Bueno, la verdad que contento de poder estar aquí un domingo más, poder compartir juntos, poder también compartir con Samuel, que estamos muy contentosamente de que estés aquí. Y es una alegría, tiene que ser una alegría para la comunidad, ¿verdad? Y me gustaría que en esta tarde abrieras tu Biblia. Yo no sé en qué formato la has traído, pero me gustaría que cogieras tu Biblia y la abrieras en el Evangelio de Marcos. ¿Saben qué Evangelio es Marcos? ¿Lo conocen? Mateo Marcos, Lucas Juan, Evangelio de Marcos. Y si tienes la posibilidad de apuntar algunas cosas que te voy a decir, pues genial, porque te va a ayudar cuando vuelvas a leer el Evangelio de Marcos, te va a ayudar también a conocer un poco el contexto de este Evangelio. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto de los cuatro. Tiene solamente 16 capítulos, es el más corto. Y a pesar de que lo encontramos en segundo lugar, fue el primero que fue escrito de estos cuatro Evangelios. Así que es algo que podemos también aprender. Y es un Evangelio donde vamos a ver a un Jesús en acción, un Jesús que no para de hacer milagros, un Jesús que está continuamente moviéndose, continuamente en acción. Y si este Evangelio de Marcos, yo creo que esto lo he dicho con otro Evangelio también, fuera un río, sería un río rápido, porque está continuamente pasando muchas cosas donde Jesús está involucrado. Y vamos a ver que en este Evangelio, Jesús no va a poner tanto énfasis en sus discursos, sino que lo vamos a ver haciendo énfasis en esas acciones, en un texto que va a gran velocidad. Y si hay algo que Jesús hace principalmente en este Evangelio, son dos cosas. Hace, primeramente, sanar a los enfermos. Te vas a encontrar a Jesús como ese terapeuta, sanando a todos los enfermos que encuentra. Y te vas a encontrar también a Jesús como exorcista, sacando demonios sin ton ni son. Y lo vas a encontrar en gran parte del Evangelio de Marcos. Y quizás te puede parecer curioso, pero, lo que te voy a decir ahora, pero los mayores teólogos que encontramos dentro del Evangelio de Marcos, ¿a qué no saben quiénes son? No saben, ¿no? ¿Vale? Los mayores teólogos eran los propios demonios. Esos demonios que Jesús enfrentaba a ellos y salían de sus cuerpos. Eran ellos porque eran capaces de reconocer quién era Dios. Y me gustaría darte algunos ejemplos sobre esto, ya que vamos a hablar sobre un endemoniado. Hay varios ejemplos en Marcos, pero quiero que lo veas conmigo en Marcos 1, 23 y 24, donde le reconocen como el Santo de Dios. O directamente en Marcos 3, 11, donde le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense, ¿no? Los propios demonios reconociendo, nadie más lo hacía, sino, sobre todo en los primeros capítulos de Marcos, los demonios diciéndoles quién era Él. Pero esta fe era una fe teórica. Esa fe no cuenta, ¿no? Esa fe no cuenta. Y en la tarde de hoy vamos a ir de excursión a la montaña. Vamos a ir a montes, a montañas, y también a valles, y a meditar en uno de esos encuentros que tuvo Jesús con un endemoniado. Así que acompáñame a Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Son, entiendo varios versículos, pero es importante que podamos leer y escuchar este relato que Jesús vivió. Y no solamente Jesús, también sus discípulos, y también grandes multitudes que se agolpaban alrededor de todo lo que ocurría con Jesús y los discípulos. ¿Lo tenemos? ¿Sí o no? Versículo 14, dice, Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanara. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo, el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impide que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto y un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Y para entender el contexto de lo que estaba pasando en aquel momento, tenemos que irnos unos versículos atrás, ¿vale? Para poder entender lo que estaba ocurriendo. Y ver y saber dónde se encontraba Jesús. Y es lo que vamos a ver en este momento. Jesús había marchado con tres de sus discípulos. Se había marchado con tres discípulos que eran muy cercanos a él. Eran, por así decirlo, los que estaban más cerca de Jesús. Eran Pedro, Santiago y Juan. Eran, y se habían marchado a una montaña, pues, muy cercano a ese valle donde se encontraban los discípulos. Se habían marchado a la montaña. Recordemos que Jesús le encantaba mucho eso de irse de excursión a la montaña. Normalmente solo porque, claro, las multitudes lo agobiaban, las multitudes estaban muy encima de él. Y él necesitaba desconectar. Necesitaba conectarse con el Padre para poder continuar con su ministerio. Y en este momento, pues, Jesús se va con estos tres discípulos. Pero ocurre algo, pues, diferente a las excursiones, entre comillas, que hacían normalmente. Ocurre que Jesús en aquella montaña y en presencia de aquellos tres hombres se monta una performa en donde él mismo se transforma mostrando de alguna manera su verdadera naturaleza. Su rostro, dice la palabra, que brillaba como el sol. Su ropa se volvió blanca, blanca como la luz, dice también Mateo, que ningún detergente podía llegar a alcanzar esa blancura. Y yo lo pensé, digo, Ariel, empezás a... No, todo lejía. Todo ese tipo de detergentes no podía igualar esa blancura de las ropas de Jesús. Y justamente después de esto aparecen ya, imagínense, en escena Moisés y Elías y se ponen a hablar con Jesús. Vale, ustedes, imagínense que son Pedro, Jacobo, Santiago y Juan y están ahí como expectantes, ¿no? ¿Y esto qué es? Esta blancura es Moisés, Elías. Y aquí no adivinan quién de los tres discípulos, valiente él, se asomó por allí para interrumpir un momentito aquella conversación. Le voy a dar tres oportunidades, tres opciones. ¿Pedro, Santiago o Juan? Pedro. Efectivamente, Pedro. ¿Quién si no? Pedro. Y yo me lo imagino interrumpiendo la conversación entre Moisés, Elías y Jesús para decirle al maestro, maestro, esto es una pasada, ¿por qué no hacemos aquí unas cabañitas, unas enramadas? Yo qué sé, algo para recordar este momento, para ocuparnos aquí un tiempo y estar juntos. Y el tema es que las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, en los tiempos de Jesús, y hoy también se sigue celebrando, era una fiesta que duraba siete días. Duraba siete días, donde se hacían esas cabañas, estos tabernáculos pequeños, para conmemorar el tiempo que el pueblo de Israel estuvo recordando cómo Dios los sacó de Egipto y donde tuvieron que vivir mucho tiempo, pues, en estas chozas, en estas cabañas, ¿no? Y yo veo a Pedro, ¿no?, queriendo detener el tiempo. ¡Wow! Yo esto lo quiero gozar de una manera especial, yo quiero que esto aguante todo lo máximo, porque vamos a aguantar todo lo que se pueda, vamos a intentar, vamos a buscar palmas, vamos a buscar árboles, lo que sea, para ganar tiempo, para aguantar todavía mucho más en aquella montaña, ¿no? ¿Quién lo viera, Pedro, buscando esas ramas a lo mejor y todo apresurado? ¿Y quién no quisiera, no?, en esos momentos estar viendo esa gloria, viendo a Moisés, a Elías, ¿no? Y eso tiene que ser increíble. Pero mientras en aquella montaña se estaba dando toda aquella performance gloriosa de luz y de color, en el valle, justamente muy abajo, cerquita de la montaña, estaba ocurriendo algo que estaba tiñendo un poco de oscuro, había oscuridad en el valle. El padre de un muchacho que estaba poseído por un demonio se encontraba desesperado en búsqueda de Jesús. Un muchacho que estaba poseído y que según vemos y hemos leído, pues tenía muchas cosas, ¿no? Cuando ese espíritu maligno se apoderaba y se expresaba en él, pues echaba espuma por la boca, los dientes le rechinaban, tenía también, pues de manera esporádica, venía sufriendo todas estas cosas y tenía convulsiones y se ve que el propio demonio quería echarlo al fuego, al agua para poder acabar con él. Y yo no sé, ustedes, pero ponte en la piel de aquel padre, aquel padre, ¿verdad?, que por amor a su hijo le estaba empujando a buscar a Jesús en busca de sanidad. Yo quiero que mi hijo sea sano. Y ahora imaginen cómo debió sentirse al llegar al lugar y comprobar que el maestro a quien estaba buscando con desesperación para llevar a su hijo no estaba. Jesús no estaba. Y Jesús solía hacer estas cosas. Recuerdo cuando Jesús se fue a la montaña también y sus discípulos le dijeron, oye, vayan a la otra orilla y yo los espero. Jesús se fue y se encontraron los discípulos en medio del mar, vino la tormenta y luego sí apareció Jesús. Pero Jesús hacía este tipo de cosas. Y este hombre estaba ahí, desesperado, por llevar a su hijo a Jesús y se encuentra que Jesús no estaba. ¿Jesús estaba dónde? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la montaña, allí, en gloria. Pero el resto de los discípulos, porque eran tres, el resto estaban en el valle. El resto, vamos a contar que eran nueve, nueve, diez, once, doce, el resto estaban en el valle. Se encontraban allí. Así que este hombre, en medio de la confusión y la necesidad tan grande que tenía, dijo, voy a pedirle a los discípulos que por favor sanen a mi hijo y que esto, pues, pasara. No nos tiene que tampoco resultar extraño, ¿no? Oye, ¿por qué no esperó a que Jesús a lo mejor bajara? O no sé, o vino en otro momento. No, porque es que los discípulos les habían dado ya a Jesús la autoridad de poder sacar demonios, de poder expulsar a estos espíritus malignos. Y lo vemos en Marcos 6, 7. Reunió a sus doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Jesús mismo los había elegido y les había dado la autoridad para ellos. Los había preparado para estas cosas. Pero a pesar de ello, los discípulos no pudieron hacer nada. Vemos el texto como que no pudieron hacer nada y a pesar de todos sus esfuerzos, de todos sus empeños, fracasaron. No fueron capaces de liberar a aquel muchacho. Ustedes pueden imaginarse ese panorama. Aquellos discípulos intentando por activa y por pasiva expulsar a aquel demonio. Venga, ahora te toca a ti. No, mira, a ver, prueba tú, a ver si contigo funciona. Vamos a ver si podemos hacerlo, ¿no? Y mientras todo esto estaba pasando, la gente se amontonaba. Y esto, qué espectáculo es este. O sea, la gente, mientras, aquello en la montaña, ¿no? El contraste, ¿no? Y aquellos todos amontonados a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y qué ridículo, ¿no? Qué ridículo. Estaban en aquel momento quedando como vendedores de humo. ¿Qué están haciendo esta gente? Y mientras tanto, la desesperación de aquel padre iba cada vez más en aumento. Mi hijo no se sana. Mi hijo no va a salir de esta otra vez. Primero, no encuentra a Jesús. Después, los discípulos, que se supone que debían de saber lo que estaban haciendo, que eran comisionados también a ellos, a los que se le había dado la autoridad, no tienen esa capacidad de liberar a su hijo. Y vaya palo, ¿no? Todo un fracaso espiritual ahí en el valle. Y a pesar de todos sus esfuerzos, que debieron ser muchos, seguramente, no creo que se hayan quedado, bueno, vamos a esperar a ver si Jesús baja de la montaña, que le quedará poquita cosa. No, no pudieron hacer nada directamente. Y encima comienza una discusión a todo esto, ¿vale? Quiénense y véanse en la situación. El padre, los discípulos intentando ahí por activa y por pasiva, y de repente también se monta una discusión donde entran los maestros de la ley religiosa a recriminarles y a decirles, eso es que es una enfermedad seguramente de... Trabajo habrá hecho. No sé para qué se ponen, si ustedes saben qué maestro es el que les está enseñando a ustedes, qué autoridad es esa que les dio. Ustedes, no sé, si se ponen en el momento, ¿no? Y ya se abre la puerta de la mofa, y no solamente de la mofa, sino de la duda de aquel padre, ¿no? Siembrando más oscuridad y creando el caos. Vaya parro para aquel hombre. Pero, ¿saben? Todo cambia cuando aparece Jesús. Todo cambia, porque Jesús baja de la montaña, no se quedó allí, él bajó, no le hizo caso a Pedro. Digo, pero tú no sabes lo que estás diciendo, porque está, vamos, lo está flipando. Pedro baja con Jesús, bajan todos los tres discípulos con Jesús, y cuando aparece Jesús, si se fijan en el texto y ponen atención, el foco de atención cambia hacia él. Cambia. Dice que cuando vieron a Jesús, ya los discípulos quedaron en un segundo plano, los nueve, y se fijaron todos en Jesús. Todos ponen la mirada en Jesús, y mientras pregunta qué había sucedido, aquel hombre sale de la multitud, aquel hombre desesperado y necesitado por sanar a su hijo, sale y arrodillado ante él, le dice en el versículo 17, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanara. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, y él echa espuma por la boca, rechina los dientes, se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que llegaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Y Jesús les dijo a los discípulos, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y este padre, este padre, este muchacho, vio desafiada su fe, vio desafiada su fe, tenía dudas, ¿verdad? Tras la experiencia vivida con aquellos discípulos. Y es normal, ¿no? Que se acercara a Jesús de la manera en la que se acercó. Si vemos un poquito más abajo, en el versículo 22, miren cómo se acerca Jesús y le dice, Jesús, si puedes hacer algo, como dudando, ¿no? Oye, si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, ayúdanos. Si puedes hacer algo. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y viendo esta respuesta, debemos ser compasivos con aquel padre, ¿no? Tenemos que ponernos en su piel, no lo juquemos por, quizás pensemos que son unas desafortunadas palabras, si puedes, pero tengamos un poquito de empatía con este hombre, ¿no? Y entenderemos cómo debió sentirse al haber asistido impotente a aquel fracaso de los discípulos de intentar sanar y salvar a su hijo. Y es por eso que se dirige a Jesús de esa manera. Lo que le había pasado con los discípulos le hizo dudar a este hombre. Le hizo dudar. Le hizo perder por momentos la esperanza. Le hizo quizás plantearse muchas cosas. Y es que, por eso es que vemos cómo se dirige a Jesús saliendo de aquella multitud y de aquella manera. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y que al instante este hombre dijera, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a creer más. Y me encanta esto que dice, sí creo, ayúdame en mi incredulidad. Esto lo hemos visto esta semana en los grupos. Este hombre no intenta esconder esas dudas que se han generado por todo lo sucedido, sino que se muestra tal cual es. Se muestra honesto, sincero ante Jesús. Y saben, Dios puede hacer también milagros en la vida de personas así. Y así fue como Jesús lo hizo. Este hombre creía sin lugar a dudas porque si no, directamente no se hubiese acercado a Jesús. Hubiese tirado la toalla y hubiese dicho, hasta aquí llegó mi fe, yo pues sigo con mi hijo y bueno, ya veremos qué pasa. Él no. Él mantuvo y se mantuvo en el camino. Y nosotros en ocasiones tendemos a enfocar la atención a lo que nosotros podemos hacer y no en lo que podemos, en lo que Jesús puede hacer. Buscamos en nuestras propias fuerzas porque creemos que son suficientes. buscamos mil y unas formas y quizás los discípulos, animados, ¿verdad? Por esos éxitos que tenían anteriormente, pues se vinieron arriba y, ¡guau! Esto facilito, esto ya verás que esto lo sacamos adelante pronto. Pero olvidaron lo más importante, la dependencia de Dios. Y nos queda, en todo esto, nos queda una incógnita por responder. Yo creo que quizás ya el Señor te lo ha dicho a tu corazón. ¿Por qué los discípulos no pudieron con aquel espíritu maligno? ¿Por qué, no sé, ¿por qué no pudieron y quedaron bien, ¿no?, delante de aquel Padre y dando gloria a Dios? ¿Cuáles fueron las causas por las que los discípulos no pudieron expulsar aquel demonio? Una vez que los discípulos ya se acabó todo aquello que había pasado y estaban a solas con Jesús, Jesús le dio las razones. Le dijo, ¿por qué no tuvieron fe? Por su falta de confianza en mí, por su falta de dependencia, por su falta de oración. No fe, no confianza, no dependencia y no oración. Y la fe tiene que expresar nuestra dependencia y confianza en Dios y en su poder y no en la confianza humana como el mundo la plantea. Y a veces tendemos a tener más fe, y esto puede sonar un poco extraño, pero a veces tendemos a tener más fe en nuestra propia fe que en Jesús y decimos, yo tengo mucha fe, pero ¿en quién tengo mucha fe? ¿En quién? ¿En mis propias fuerzas? ¿En si oro mucho o le pongo muchas ganas voy a ver resultados? Y sí, vale, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que orar, tenemos que poner de nuestra parte, pero no todo va a llegar por lo que nosotros hagamos. No todo va a llegar por la fuerza por la que la pidamos. o va a llegar las cosas por exaltar nuestra propia fe. Todo va a depender siempre de Jesús. Y la fe debe estar fundamentada en Jesucristo. Si, nuestra fe no está fundamentada en Jesús, está fundamentada en otra cosa y eso no es bueno. Por ello, si tu fe decae, ¿qué tenemos que hacer? Necesitas orar. Si tu fe mengua, necesitas pasar más tiempo en la montaña. Allí, armarte tu cabañita y pasar un tiempito con Jesús, hablando, conversando, más tiempo en su presencia. Fíjense que Pedro, Santiago y Juan aprendieron de aquella experiencia espectacular en la montaña. Aprendieron que la intimidad y la comunión con Dios y el gozo de estar cerca del Señor en su presencia debía de ir también acompañada por la realidad del servicio en el valle. la realidad del servicio. Ellos querían quedarse allí con Jesús y yo también quiero y todos queremos quedarnos allí y armarnos ahí una caseta de campaña y estar ahí todo el tiempo necesario. Entre más tiempo, mejor. Intentando ahí retener y prolongar lo que ellos vivían, vivirlo también nosotros, envueltos en aquella atmósfera, pero no puede ser así eternamente. Y así nos pasa también a cada uno de nosotros. Nos encanta la montaña, nos encanta la intimidad con Dios, respirar aire limpio, ¿verdad? Parece que cuando uno está con Dios respira un aire diferente, la comunión con Dios, gozarnos en su presencia, nutrirnos de su palabra, escuchar predicaciones, escuchar alabanzas, cantar, coritos, hacer devocionales, estar cerca de Él y entre más tiempo mejor, intentando prolongarlo lo máximo en esos momentos. Pero Jesús nos enseña que mientras nosotros estamos en esa performance de gloria anticipada en nuestra montaña, en el valle siga habiendo desesperación, en el valle siga habiendo oscuridad, siga habiendo incredulidad y necesidad de salvación. Y siempre va a haber alguien esperándote en el valle, siempre va a haber alguien esperándote en el valle, mientras tú estás en la montaña intentando apurar al máximo tu tiempo con Dios. Alguien va a estar esperándote en el valle para ser ministrado según las necesidades de este mundo, ¿no? Sabemos qué necesidades son, no somos tontos, sabemos qué necesita este mundo y necesita a Jesús, estar cerca de Jesús. Y fíjense que estar cerca de Jesús, pertenecer a una iglesia, venir todos los domingos, los martes, apuntarse como como Julio, ¿no? Que se apunta el primero y decirle plaza confirmada Julio, a él le agrada, ¿no? A mí también, pero ser religioso cumpliendo todas las normas habidas y por haber, conocer intelectualmente a Dios no es suficiente, no es suficiente. Julio, tú sigue apuntándote primero, que yo siempre te diré plaza confirmada, no lo digo por ti. No es suficiente, debemos creer en Jesús, confiar en Él, depender de Él y no de nuestras propias fuerzas, no de lo que nosotros podamos hacer. Los que experimentan a Jesús en la montaña, que confían, que dependen de Él, son aquellos que en el valle mueven montaña, que muestran y expresan su fe y cambian las cosas por el poder del Espíritu Santo. Y es que seguimos siendo los pies y las manos de Jesús, no podemos evitar eso, no podemos obviar esa parte, no podemos obviar que tenemos que preparar el camino al Señor, que somos sus representantes en el valle, somos sus representantes y estamos representando a Jesús como se merece mientras Él baja de la montaña. No sé si me están siguiendo en esta historia, pero entienden. Y a veces somos como aquellos nueve discípulos, nos parecemos un montón a ellos, sin fe, envueltos en discusiones, en nuestras historias, intentando todo con nuestras propias fuerzas, sin buscar a Dios. Iglesia, no vemos más, no vemos más porque no tenemos fe. Como comunidad, no vemos el poder transformador de Jesús en nuestra sociedad porque no tenemos fe. No vemos nuestra comunidad transformada porque nuestra fe es muy vaga y nuestra vida de oración es pobre. Una comunidad que a veces no quiere subir a la montaña, pero es que a veces tampoco quiere ir al valle. No podemos estar entre el valle y la montaña, vamos a ser un poquito equilibrados. Nuestra implicación dice mucho, dice mucho del grado de dependencia que tenemos de Dios. Dice muchísimo. Y si no vemos más es porque no queremos depender de Él. No queremos, no queremos orar, no queremos tener una relación íntima con Dios, no creemos en el poder de Dios, no creemos que Dios mismo va delante de nosotros, sino que queremos seguir dependiendo de nuestro propio poder y de nuestras propias fuerzas. Y en esta tarde yo quiero animarles a que le pidamos a Dios que haga crecer nuestra fe, que la haga crecer. ¿Necesitamos o no que nuestra fe crezca? Sí, ¿no? ¿O lo necesito yo solo? ¿O lo amo? ¿Soy el raro? Yo creo que necesitamos que nuestra fe crezca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos esa fe, para poder llegar también a otros. ¿Y quién quiere que su fe crezca? Levanta tu mano. Venga, yo me apunto porque lo necesito. Yo quiero que mi fe crezca. ¿Pero para qué quieres que tu fe crezca? ¿Para qué quieres que tu fe crezca? ¿Cuáles son tus motivaciones para que esa fe aumente? Pregúntale, pregúntale a Dios hoy, pregúntale a dónde tú estás ahora, en tu interior, pregúntale al Señor, Señor, quiero que mi fe crezca, pero ¿para qué quieres que mi fe crezca? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo haga en el valle? Y Dios tiene que examinar nuestros corazones. Déjale, déjale que el Señor abra tu corazón, que el Señor pueda ver lo más recóndito que tú tienes ahí. Yo no sé si esa palabra existe. Lo más escondido para que Él lo examine. Y escucha lo que voy a decirte. No te conformes, no te conformes con tener una relación superficial con el Señor. No te conformes con una relación de educación con Dios, de buenos días Dios, buenos días Señor, buenas tardes Señor, buenas noches Señor, adiós Señor y gracias Señor. No, de cordialidad, de cortesía. No te conformes. ¿Tú llamarías mejor amigo a alguien con el que no tienes confianza, con el que no pasas tiempo, con el que no hablas o no te paras a escucharle? ¿Tú llamarías amigo a alguien así? No, ¿verdad que no? Yo no me atrevería a decir que es un amigo. Pidámosle a Dios que podamos disfrutar de su presencia, pero no solamente en la montaña, sino también en el valle sirviendo y ministrando a nuestro prójimo. Las circunstancias pueden debilitar nuestra fe. Lo hemos visto, ¿no? Como este hombre, su fe por algún momento se debilitó, tuvo alguna duda y las personas también pueden debilitar nuestra fe. Las personas que nos rodean en la misma iglesia y nos pueden hacer dudar también con las actitudes que podamos mostrar. Pero hagamos como hizo aquella multitud, que cuando vieron a Jesús, se fijaron en Él. Y puedes leerlo en casa, a ver si tú ves lo mismo a la hora de leer este pasaje. Cómo Jesús cambió la mirada de toda la multitud. Y seamos como este Padre, honesto, transparente y le digamos al Señor, creo en ti, creo en ti, quiero caminar contigo. Aunque lleguen a mi vida dudas, quiero depender de ti, quiero agarrar tu mano, quiero elegir cada día seguirte, no un tiempo, no, cada día contigo. Aumenta mi fe y ayúdame a superar mis dudas. Ponte de pie y vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que nos ayude. Padre, gracias, gracias te damos por poder estar aquí, por poder hablar contigo, porque estamos en tu presencia, estamos en esa montaña donde nos llenamos de ti, donde tenemos ese gozo, donde sentimos tu presencia, pero sabemos que tu presencia está en todo lugar y no solamente en la montaña, sino también en el valle, donde hay tantos que necesitan de ti a través de nosotros. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces nos conformamos, nos conformamos con una fe superficial, una fe a la mínima, pero queremos, Señor, y si es así, pues también ora conmigo en poder aumentar nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe, por nosotros mismos no podemos aumentarla, eres tú quien por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, tu fe aumenta en nosotros. Ayúdanos a creer más en ti, a confiar en ti, a depender de ti, a tener una vida de oración mejor, una vida de buscarte, de buscar tus cosas, de no conformarnos, sino de querer más, Señor, danos sed de ti, danos sed de ti, ayúdanos a hacer luz a otros en medio de nuestra sociedad, ayúdanos como iglesia a poder ser lumbrera a nuestro alrededor, que esta calle pueda conocerte si no te conoce todavía, que podamos ser esa luz y ayúdanos a hacerlo con fe, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte y nosotros queremos agradarte, por lo menos es nuestro deseo, Señor, agradarte a ti y no a los hombres, sino a ti. Señor, gracias, porque eres un Dios cercano, eres un Dios cercano y nos llevas a donde tú quieres llevarnos, nos enseñas lo que quieres enseñarnos a cada uno de nosotros en nuestros corazones y en este día, Señor, pues, contesta a nuestra oración, contesta y aumenta la fe de tu comunidad, aumenta la fe de tu iglesia, para que esa fe también pueda ser contagiada a otros y puedan conocerte. Señor, gracias, gracias por este tiempo y bendice a cada uno de nosotros, a todos los que están aquí y a todos los que están viéndonos a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. Amén.